bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad voy a compartir un vídeo de un proyecto real que estoy haciendo en una empresa en unas bodegas que es un proyecto de cámaras ip que me encontré en el rack de ellos un nbr high vision de 32 canales de los cuales 16 son poe un switch poe más o plus de 24 canales y un switch normal de 48 canales o 48 puertos esta es una bodega vamos a llamarla es una bodega grande de los cuales vamos a tomar en consideración que tiene el área de oficinas parte le vamos a llamar área a área b y área c el área c es donde estaba originalmente la empresa pero adquirió todas estas nuevas áreas cuando adquirió las áreas nuevas ya tenían cámaras o sea quiere decir que la empresa que es mi cliente estaba ocupando esta área tenía cámaras hd con audio y acá tenían cámaras ip entonces al adquirir estas oficinas estas nuevas áreas estas nuevas bodegas el propietario de la bodega a y b que es una sola como vemos en la imagen una sola la del área a sacaron esas cámaras que eran seis cámaras en la vida red seis cámaras ip porque esa bodega la devolvieron y solamente le dejaron la bodega b la bodega b si tiene cámaras tiene una ptz tiene cámaras ip poe tienes cámaras no poe y tiene el área c entonces lo que me dice el cliente me solicita es que en el área c donde él estaba que desmontemos las cámaras hd y quiere todo poner poe porque la finalidad de él es colocar un televisor grande de 42 pulgadas o más en gerencia uno igual forma de 42 pulgadas un televisor en la parte administrativa uno un monitor le llaman ellos le llaman supervisión y un monitor en recepción entonces disimuladamente son cuatro display pero bueno ese es otro tema entonces lo que queremos hacer nosotros dentro de la oficina tiene una pequeño rack de piso abierto y yo me encontré con los diferentes componentes en el área anterior yo hubiera podido pasar cable 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 pero es un poco lejano la distancia de aquí acá aproximadamente son 80 metros entonces imagínate la cámara que va acá estaríamos hablando de unos 150 160 y tendría que comenzar a pasar muchos cables y se gastaría mucho dinero en lo que es cablería tubo etcétera entonces mi idea fue es colocar un switch aquí de ocho puertos y de aquí repartir a las diferentes áreas al área se llenar la de cámaras entonces esto es lo que yo me encontré me encontré con este switch poe plus cuando vean el más significa que tiene mayor potencia significa que pueden llegar un poco más lejos cuando hacen la conexión de una cámara de tipo poe un switch normal un tepelín esto es lo que yo me encontré esto y atrás estaba el grabador tienes que tomar en cuenta cuando dejaron la bodega el propietario de la bodega o el que alquilaba tenía cnt cnt es un proveedor y sp aquí en ecuador cuya dirección ip privada es 1.1 y me percató que el cliente trasladó de su oficina que estaba por aquí por aquí está la oficina tiene otro proveedor que es netlight 100.1 entonces significa que yo me voy a encontrar que todas las cámaras ip no están mismo en el mismo segmento del proveedor original llamemos del cliente que es 100.1 y es el que va a trabajar al final me encontré con la siguiente novedad cuando yo con lo que el televisor al nbr yo solamente me percaté cuatro cámaras él tiene un nbr de 32 canales 16 son poe del 1 al 4 estaban conectados y no vi ninguna más cámaras vi que la estructura del switch de 48 canales que no sé este 48 poe son poe esta estaban colocado en cualquier ranura del poe del poe plus que éste le están asignando es a las cámaras ip bien entonces perdón estas no son poe este es un switch normal de 48 es un switch más de las cámaras que no son poe del nbr son los poe del switch entonces vamos a decir poe del nbr y del switch me percaté que solamente tiene cuatro cámaras en el switch en el nbr en el poe entonces en el área a en la vida real sacaron seis cámaras ip que la va a reubicar las va a reubicar las va a reubicar en el área c más unas cámaras más exteriores en la puerta b tiene puestas y configuradas pero la vida real algunas no valían cámaras los cables no valían etcétera tenía 16 cámaras en ese instalar completamente las seis cámaras ip y exterior seis cámaras ip el administrador o la persona que estaba encargada de las cámaras en buena hora me dijo que el grabador es admin y me dio la contraseña me dijo que todas las cámaras utilizan la misma contraseña y es verdad porque porque yo tuve que ingresar al nbr cambiaré la contraseña de la nbr de admin a tengo que borrarle un usuario que vi que estaba eric creo que se llama tengo que borrarlo ahorita que me acuerdo esto estoy haciéndolo es un proyecto que ya llevo dos días haciéndolo en la vida real en que también tiene que ingresar a cada una de las cámaras ip para poderla es desarrollar entonces aquí tienen la cámara ptc está por aquí aquí tiene la cámara el área que está aquí atrás de esta pared es donde estaba originalmente esta es el área nueva que le estoy llamándole área b que ya la le dieron a ellos pero tenían las cámaras aquí tiene una cámara y una cámara ip pero tiene otro proveedor de otro segmento entonces yo me percaté que el nbr tiene 1.40 ese es el nbr original que tengo que cambiarlo y ponerlo a 100 y me percaté también que el poe el poe lo 16 poe que tiene el nbr está dentro del segmento 2 muchas veces me preguntan dónde está el segmento de las direcciones internas de aquí está es 2.1 2.1 entonces con eso yo puedo determinar cuál es la dirección ip del grabador y cuáles son el segmento de red que tiene dentro del switch poe lo que son y te acordemos que tienes un grabador de 32 16 son poe bien yo me percató que el canal 1 al 16 ya tenía unas direcciones ip lo que están en celeste significa que estaban funcionando está funcionando el 1 el 2 el 9 y el 10 esos son los que estaban funcionando y habían dejado todos estos canales vacíos significa que como que estaba fea la presentación anterior porque tenías cámara 1 2 el canal 3 4 5 no tenías nada y recién aparecidas al 9 el 10 bueno en la parte del nbr como les comenté es de 16 puertos el nbr tiene los las entradas recordemos que tenemos dos foquitos uno de color verde y uno como de color amarillo entonces cuando lo veamos cuando es poe veamos verde significa que si hay comunicación cuando lo veamos de color amarillo medio naranja significa que es la corriente para no complicarnos mucho para no complicarnos mucho entonces en este caso yo veo que lo que están de color verde y naranja si hay comunicación pero hay también bastantes puertos que no están ocupados eso yo asumo que son las cámaras que la sacaron recordemos que les comenté que tenían seis cámaras que la habían sacado y estoy en la parte de la organización de la organización aquí tenemos como les comenté este es el switch poe es importante lo que voy a decir en el switch poe vamos a detener dos puertos ethernet 10 base 7000 que me van a permitir hacer cascada o colocar una laptop ojo con esto ojo con esto ya les voy a explicar por qué porque yo me di cuenta aquí me dice que poe es del color amarillo y enlace es del color verde con eso tú te puedes dar cuenta qué es lo que está haciendo bien poe poe amarillo link que enlace que hay comunicación el verde como les comenté ellos tenían cnt entonces tienen dos bloques el un bloque viene ser el rango 2 que es el que utiliza el poe del ndr y vas a tener el rango 1 que es el que utiliza cnt para poder yo ingresar llamémoslo así me encontré como como podía ingresar yo a las cámaras tanto para cambiar la contraseña porque no quería utilizar la misma contraseña que tenía en la anterior a las anteriores empresas yo necesitaba es ingresar a la contraseña ya sea de las cámaras de las cuatro cámaras que estaban conectados al nbr al nbr de 32 canales a los poe y también quería ingresar a las cámaras que estaban con el switch con el switch a las cámaras que estaban con el switch con el switch poe entonces tengo dos switch tengo el switch poe más que es el grande y tengo el switch que es el nbr bien entonces yo para poder ingresar al switch poe como comenté tienes dos puertos entonces yo aquí conecté la laptop y ya pude ver el nbr originalmente no estaba conectado entonces no podía haber ninguna cámara entonces del nbr yo saqué y le conecté en el primer puerto para que haya comunicación y la laptop la con lo que aquí porque por ya con lo cuando la laptop yo con el sap que es para escanear las direcciones ip ya las podía ver todas las direcciones ip y podía ya cambiar las direcciones ip y también podía cambiar lo que es la contraseña y crear un nuevo usuario recordemos que si yo vengo y coloco el cable ethernet de mi laptop a uno de los puertos del poe a uno de los 24 no voy a poder escanear ni ver nada ni cambiar nada tengo que colocarlo de ley en esta parte de me precaste que de la 1 de la cámaras dentro del segmento número 1 como habíamos conversado en la parte superior yo tenía colocado tengo colocado tengo colocado el nbr en la parte inferior yo para poder escanear y comenzar a trabajar les puse en el segundo puerto no les puse del 1 al 24 de los inyectores poe sino en los puestos lo hice 10 100 base t hasta ahí estamos claros el 2 son del 1 al 16 en este caso el nbr entrega unas direcciones ip configuradas desde el punto 2 desde el 2 todo eso significa que la cámara que debo de colocar si la va a poner en el switch del nbr debe de ser con esta dirección ip con esta dirección ip en el segundo y así sucesivamente recordemos que en la parte trasera o frentera como lo quieras comentar tienes los puertos poe poe el 2 son los puertos poe tengo el 10 y el 18 también he tenido elevado entonces me percaté yo me comentan que la red inclusive tiene errores que da problema el día lunes hoy estamos domingo voy a precatarme porque me parece que no verifique bien pero estoy seguro que de cualquier puerta del switch lo han colocado a cualquier puerto del poe eso es lo que han hecho no han colocado en 10 100 del nbr le puse para poder visualizar y mil actos para poder trabajar le puse aquí es donde debes de colocar para hacer cascada o puedas colocar tu laptop para poder escanear todas las ip o puedas también es cambiar usuario y contraseña y tengo el problema que tengo es que tengo el router de la empresa netlife del proveedor internet que es 100.1 tenía muchas cosas tenía muchas cosas entonces se me ocurrió lo lógico es poner un switch un switch entonces del router colocó el switch del switch cojo mi laptop entonces te viene a ser mi cabeza principal de el switch poe coloque en el switch si se ven todas y del nbr se colocó aquí entonces para el día lunes voy a hacer este cambio voy a colocar porque me parece que aquí está mal debería de colocar es acá no aquí sino acá otro problema que me sucedió que apenas llegué se apagó toditos los equipos y yo gracias a dios tenía hasta la mano en los bolsillos porque ustedes saben que siempre nosotros somos los culpables mis ingenieros se fue no hay internet se fue a barro en todos los equipos yo le digo a la señorita le digo pero si las manos las tengo en el bolsillo ni siquiera le he sacado le digo o sea ni siquiera me he sentado bueno entonces qué es lo que me percaté porque con estos dos días que estaba trabajando se me saltó algunas veces el breaker entonces yo fui a ver el breaker y me di cuenta que el breaker es apenas de 20 amperios es muy poquito entonces yo lo que le di la sugerencia que por lo menos le pase a 40 amperios ellos tienen el me sorprende ellos tienen el personal eléctrico y debes de tomar en cuenta que por con la carga de los poe de los switch de las cámaras etcétera necesita por lo menos es poner un breaker de 40 amperios y ver que el cable sea de un cable número 10 awg que sea un grueso para que pueda soportar y no se vaya a sobrecalentar lo mínimo que debes de colocar es un regulador de voltaje tanto en el nbr como en el cableado porque yo en este punto de acá como estas cámaras no las hice poe no las hice poe déjame ver acá arriba en el diseño estas cámaras no son poe aquí estas cámaras todas estas cámaras yo pase cable utp y pase cable eléctrico para encender el switch y todas pase con cable eléctrico esto significa que aquí vas a tener una carga superior vas a tener una carga superior este vídeo no es para principiantes es un vídeo un poquito más técnico bueno espero que te haya gustado no te olvides suscribirte saludos desde guayaquil ecuador 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 no te olvides suscribirte saludos desde guayaquil ecuador